Solamente este sello de calidad certifica que este es un verdadero reloj de Cucú original de la Selva Negra. Retire la parte trasera del reloj para hacer ajustes en el mecanismo. Si la música no para de tocar automáticamente después del llamado del Cucú, hay un problema con una palanca de bronce doblada y esta no agarra el orificio lateral del vals correctamente. Por esta razón la música no para. Use un calibrador para doblar la palanca de bronce hasta que agarre el orificio y así parar la música. Si la fuerza de liberación de la palanca de bronce es demasiado fuerte, el mecanismo de relojería no puede comenzar la música. Hay una goma en la palanca que se debe empujar una fracción de pulgada hacia abajo. Si el extremo del alambre que agarra la veleta está doblado, puede haber tres consecuencias. El alambre no suelta la veleta después del llamado del Cucú y por consiguiente la música no es activada. El alambre toca la veleta y consecuentemente provoca ruidos. El alambre no sujeta la veleta y debido a esto la música toca al mismo tiempo que el Cucú llama. En ese caso, el alambre debe ser doblado de manera que no toque la veleta mientras está inactivo e impide que la caja de música gire antes y durante el llamado del Cucú. Si la música no toca después del llamado del Cucú, puede ser que el alambre doble esté suelto, o sea, no está correctamente fijo al eje del mecanismo. Ajuste el tornillo del eje. Si la música aún no toca después del llamado del Cucú, puede ser que el alambre que libera la caja de música esté doblado. Doble este alambre hasta quedar sobre la palanca de bronce mientras está inactivo.